Hola, buenas a todos. Hoy vamos a jugar a Battlefield Play for Free. Acabo de entrar en la partida, busco un servidor que solo tenga el mapa de Karkhan porque quiero, si alguien no lo ha visto, está esperando a que salga el pad de mapas de Battlefield 3, ¿vale? Karkhan, además de, no recuerdo cuál más, qué otros mapas iba a haber, van a estar en Battlefield 3, van a estar remodelados, o sea, este mapa junto con otros tres más, no recuerdo cuáles son, todos del Battlefield 2 van a estar, joder, madre mía, me están matando nomás respawnear, van a estar en el, joder, vaya. Van a estar en el Battlefield 3, pero bueno, ya te digo, Karkhan y otro más de los que iban a meter, me parece, no recuerdo cuál, tendría que mirarlo, y van a estar, ya están en este juego, y van a estar en el Battlefield, en el Battlefield 3. Madre mía, no, no consigo hablar mientras me están aquí matando. Iba a jugar con, con alguno de estos, con Tini o con Neckar o algo, pero no se han presentado hoy, así que bueno, pues juego solo y ya está. Así hago el vídeo que tocaba hoy. Madre mía, da un poco lagazos a veces. Oh, oh, nadie está recargando. ¿Qué arma lleva? Ah, que llevan lanzagranadas. No sé, han metido muchas cosas nuevas y no sé qué hay ahora mismo. A ver, si tenemos que conseguir C, o sea, no sé qué hacemos aquí perdiendo el tiempo. Joder, campero. Nada más salir me ha matado, nada, estaba en su casa. Malo el traje que lleva ese tío, macho. Es que B y D ya es nuestro, tenemos que capturar a las otras dos. Ah, es que vamos perdiendo por paliza. C es muy importante capturarlo. Pero quiero ver, a ver, en el Battlefield 3, cómo van a hacer los mapas. Los mapas estos, porque claro, no van a ser exactamente iguales. Van a estar remodelados, van a tener alguna cosa más. Van a ser destruibles los escenarios, eso también. Por lo visto, este mapa, el de Karkhan en sí mismo, lo hacen bastante más grande, me parece. Joder, tengo la puntería. Bueno, espérate, esos esos están enrolaos. Bueno, yo voy a ir a capturar, que si no... Joder, ya te he visto, te he visto, ya tranquilo. Oh, granada. He matado a uno de ellos, sin embargo, pero claro, están todos campeando por ahí. Si los M doy toda la vuelta por detrás. ¿A D? Pero, o sea, me está diciendo en el chat que vayamos a D, pero ¿a qué D vamos a ir, macho? Si D ya es nuestro. Tenemos que dar la puñetera vuelta por aquí detrás. Ah, vale, que están disparando por ahí atrás. Y a ver si les consigo salir por detrás a la gente, porque están campeando ya, que ya no puede ser. Vale, se ha ido para la derecha. Espero que no me vea, porque si no me voy a dar toda la vuelta para nada. Además que no tengo nada de vida. A ver si me curo. Joder, macho. Vamos, que como han venido los dos coches van a saber ya que venimos por detrás. O sea, la sorpresa va a ser mínima o nula. Venga, ya. Ya, encima es que se va a liberar que le maten los putos coches, porque no se va a enterar donde está. Ah, yo paso. Ah, esta partida está perdida. He llegado ya. No hemos podido capturar nada. Vamos, no, C la están capturando ahora, pero sin A no va a valer para nada. Joder, venga. No sé dónde me disparan la mitad de las veces, macho. Está detrás. No, espera, me están campeando. Nada, si es que no suben a por los camperos, macho. Así no hacemos nada. Vaya, que respawn. Buenos días. A ver si hay alguien más. Me sorprende que no haya nadie más. Que nada, si ya... Para lo poco que les queda, además que nos están recuperando B, no nos vamos a poder hacer nada. Tiene que ver más de forma aleatoria. Es más. Ah, me he pasado. No, no voy a poder colar la canasta. Ni había uno ahí. Digo, si no salgo ni en el mapa, casi de lo poco que he matado. Bueno, la tafana se llega muy al final de la partida. A ver, voy a echar un par más. A ver, qué se puede hacer. Venga. Estoy en un servidor, por cierto, que ahora se puede buscar servidores, ¿no? Como antes, eso está muy bien. Que, por lo visto, ponía que era solo el mapa de Karkhan. Así que digo, pues, de puta madre, que es el que más me mola. Han metido otro mapa nuevo, por cierto, también, desde que no jugamos. Que es... Como una especie de lago. Y alrededor hay cuatro puntos también para capturar. Bastante grande. Ahora está lleno de camperos. A ver, quiero capturar la bandera. No, no me ha dado tiempo. ¿Qué hace un coche aquí ya explotando? Eh. Eh, eh, eh. Madre mía, que lagar. Joder, es que claro, las escaleras me hacen darme la vuelta. Voy a subirme aquí. Ah, no, no, no. Espera, te tengo una idea mejor. Voy a ir a por los que vayan por atrás. Está un tanque por ahí. Ya tengo un aliado por aquí dentro. Mira, dos enemigos, también. Vaya, tío, te tendría que estar dando ahí. No me fastidies. Mate a granadas. No, creo que los ha debido matar el aliado a los dos. Pero macho, a uno de ellos le tenía que estar dando en toda la cabeza y no le daba. A ver, por aquí no viene nadie. A ver si me puedo colar por C por atrás. Pero no, siempre hay alguno que está por aquí deambulando por aquí. Siempre me van a pillar. Mira ese. Dios, como se va a la mirilla a veces. Y eso que estoy en PD. No me fío. Míralo, aquí están. Y esto es una cosa que no ha solucionado. Cuando estás muerto, se laggea un montón la pantalla porque está cargando las configuraciones de la gente. Eso de... Hay un tanque por ahí. Ah, ya lo he marcado, pero bueno. Pues nada, si ya está marcado. Voy a ver si me cuelo en D, pero tampoco lo tengo yo muy claro. Eeeh, no quería salir. No se vea capaz de librarse el tío. Están en esos tejados. Dios. No se atiene a apuntar. Menos mal que están matiendo un montón de balas, pero... Aún así, son demasiados para mí. Ah, y son médicos. Además están curando a la gente. Mucho en falta que dejen elegir en qué punto respawnear. Bueno, por lo menos el de paracaídas funciona, no como en Battlefield 3. Yo creo que no se me abre ni una puñetera vez que le doy. La gente es que salen siempre por esas escaleras para venir aquí. O se meten por aquí atrás. Vamos a ver. Ahí mismo que tenemos todo menos D. Míralo. Aquí hay uno y parece que solo hay uno. No sé si habrá alguien campeando. Para detrás no hay nadie. Está vigilada más. Me tengo que acomodar, que no estoy en una posición muy cómoda. Y entonces se me está yendo el ratón. Vale. Voy a guarrear aquí un poco. Que eso siempre mola. No, voy a ver si vienen por ahí también. Mira, espera, espera. Eso está campeando. No, no sé dónde me está marcando el punto. Vamos a ver. Mira, 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 mira. No, que se, ya está muerto. Es que ya te digo, todo el mundo sube por ahí. Es que es una cosa exagerada. Ups, vale, vale. Me han visto. Y en alguno de los tejados. Y es que ahí en esos tejados campea mucho la gente. Solo que no sé cuál es. Tejado nuestro está cubierto. Es que tenemos que intentar entrar de alguna forma y así ya le jodemos del todo. Míralo. Míralo. Uf. La MP7 está muy cheta. Que no es raro que siempre haya alguien por aquí detrás. Y en el contenedor ese de los cojones también me lo invento. Está plagado. Ahí. Me había puesto. Había metido también nuevas ventajas para el juego. Y me había puesto C4. Pero se me olvidó equipármelas. Así que. Ahí va. ¿Qué coño hace esto ahí? Eso sí que no me lo esperaba. Míralo. Míralo. Míralo como saben que estoy aquí. Adiós. Bah. Joder. Ese tío, macho. ¿Cuántas vidas se ha quedado? ¿73? Pues no me lo creo. Mira, le baja el sonido al juego. Pero es que aún así sería una barbaridad, macho. Está súper fuerte. Luego supongo que lo bajaré a la hora de hacer el montaje de vídeo. ¡Hala! Con los chetos. Bueno, no puedo decir nada porque la mayoría del tiempo que jugaba al juego usaba el RPG. Intentaba hacer tiros desde a tomar por culo de lejos. Macho. ¿Dónde están ahí arriba? Tengo un poco de feis parándoles de aquí, pero bueno. A ver si me puedo acercar un poco más. Está en el tejado. Vale, ahora lo entiendo todo. Bueno, y un tanque que me ha matado, pero... Pero había uno por ahí en el tejado. Bueno, ahora ya nos está recuperando terreno, pero es que ya les da igual. Si es que no pueden ganar. Estamos ya en 967 contra... Contra Ana, que llevan. Mira, en el tejado siempre hay algún camp, pero está bien. Hostia, espérate que creo que hay más. Bueno, ya da igual, se acabó la partida. 12-7. Bueno, no está mal del todo. No está mal. Hace un montón que no juego y... Algo es algo. Qué poca gente utiliza asalto aquí, por cierto. Nada más que... Mi equipo 3, contándome a mí. Y en el otro creo que había 4, o sea. La verdad es que el... El ingeniero es que vale... Antes que cogerme aún... Además que la MP7 creo que es ingeniero y está muy cheta ese arma. Que vale prácticamente para lo mismo que el asalto. Normalmente me cojo ingeniero, pero bueno, tengo dos clases. Asalto e ingeniero. A veces me cojo una, a veces otra. Ah, ya no llego. Olvídate. Voy a ver si me meto todo por detrás de C. La verdad es que este es el modo que a mí me gusta, de capturar la bandera. No sé cómo en Battlefield no lo juego. Juego bastante más a... A... Asalto, Rush, no sé cómo se llama. C, a la captura ya también. Joder, no llego. Nada. Debería jugarlo más en Battlefield 3, porque por ahora estoy jugando más al modo este de ir capturando zonas por turnos. Que también está bien, pero no sé, prefiero el modo clásico. Se ha salido. Creo que me voy a subir al tejado un momento a ver si hay alguien. Dios, Dios, Dios. Vale, que sí, que habéis encontrado algo, tío. Lo malo es que no se puede bajar, me parece que en el propio juego. Va, venga ya. ¿Qué coño me está disparando ya? Acabo de subir. No lo veo. Ah, que está en un árbol. Bueno, debajo de un árbol. Y ahora, ¿dónde me respawnean? Ah, mira, han capturado C también. Ah, vale, estoy en el otro tejado para campear C. Pues... Ahí hay un coche. Vale, están en el tejado ese. A ver si me cubro con esto, que no me disparen. Nada, no los veo. Me están capturando C otra puta vez. Bueno, por lo menos he matado a uno, que ya estaba feo. Nada, pero C está plagado. No sabía que me podía meter aquí por la esquina. Buah, digo, lo he visto venir. Nada, voy a jugar normal. Voy a pasar de... De estar aquí. No, me voy a quedar en un sitio de campero. Porque no me vienen bien. Ese coche que es... No es de nadie. Anda, joder, tío. ¿Dónde sale la gente? No me lo esperaba. Me parece que voy a ir por B. Por ahí está muy jodida la cosa. Y por B están todos mis aliados. Y madre mía, ya me están disparando. Vamos. A ver si algún ingeniero se carga el puto vehículo, porque... Bueno, ha pasado de largo. Ahí hay uno. Suma la cabeza, hombre. Joder, se lo le da una bala. Y él sabe ya que estoy aquí. Vale, menos mal. Vamos a ver el edificio. No hay nadie. Ni aliado, ni enemigo. No es posible, me niego a creerlo. No hay nadie campeando aquí. No es la primera vez. Bueno, venga, a ver si puedo avanzar y salir de aquí. Espérate, espérate, espérate. Mierda, mierda, mierda. Sí, es que lo sabía. Mira que está eso plagado de aliados, pero han salido... Y salieron esos tantos por la zona esa de la derecha. Pero no sé qué hacen que no salen. Bueno, espérate, que nos van a capturar A. ¿Qué hay por aquí, gente? Mira, coño. No te escondas. Vale. Mira, lo hemos perdido, ¿ah? Que aguanto. Bueno. Esto está muy jodido, no sé cómo. Antes hemos ganado y ahora está tan jodido. Que no sé qué hacen los que estaban... No, es que ahora ya no hay nadie por ahí atrás. Ay, a mí... Claro, no tenemos ninguna base. Me han respawneado a todo por el culo. A ver si puedo entrar por aquí atrás. No. Está entrando gente por aquí, voy a defender. No, están ahí. Esos eran camperos, así que ni lo intento. Tengo que acercarme poco a poco, porque es que... Madre mía. Eso lo tenemos súper perdido. Vale, había dos enemigos ahí, pero quiero ver si puedo matar a estos. Vale. Vale. En el tejado. Están subiendo al puto tejado. Ey, nos ha muerto. Le deja disparar, porque pensaba que se tenía que haber muerto ya de eso. No miréis para acá. Están mirando. Mierda. Nada, no. Es que se ha terminado la partida ya. Prácticamente. No hemos hecho nada. Nada, tendré que ir a lo descarado. Bueno, aunque ya... No sé si me va a dar tiempo siquiera llegar a C. No me va a dar tiempo. Nada, nada. Madre mía, qué paliza nos han metido. Nada. Imposible. No sé qué coño que ha pasado, pero la gente no capturaba nada. Debes poner el mismo lado, o sea. Creo que están cambiando los equipos cada ronda o algo así. Bueno, voy a ver si ahora llego a algún puñetero sitio, coño. De hecho voy a tirar directamente a por su D. Que nadie va a esperarse eso. Lo que sí que voy a esperarme es que me van a salir aquí dos enemigos o tres, seguro. Se bajan desde su respawn hasta aquí. Así que... Vamos a ver. Me ha tirado granadas por ahí random. Mira, ya están ahí. Sé que hay uno detrás de la palmera. Vale, y otro... Tú, 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 tú. No me dispare detrás de la cobertura que ya está feo. Nada. No les ha acertado ni una. Y nos van a entrar por detrás. Es que, coño... Ningún aliado mío estaba por ahí, macho. Bueno, hay dos que les van a salir a por el lado. Vale, vale, vale. Tienes que salir por aquí. Vale, no sé que se haya metido por aquí. Pensaba que le había liado a ese tío por un segundo y que he dejado de mirarle. Ajá. Que de hecho ya no me salen las cuentas. ¿Dónde está la gente? Y aquí arriba... No hay nadie. Vamos a ver por los típicos sitios donde suelen venir. Nada. ¿Hay un tanque con un tío subido encima corriendo adelante? ¿Qué cojones? Pues tengo que matar nada más que por eso. Ups, ups, ups. Tengo que haberme cambiado la pistola. Joder, encima es que son médicos y se los reviven, macho. A mí todavía no me han revivido en una puta partida. Bueno, se lo estoy intentando, pero no sé qué revivir el aliado. Joder. No sé qué hacen los ingenieros que no se enteran, macho. Vale, macho, perdón, aliado. Pero es que el tiro de la granada al otro aliado más confundido. Espérate que aquí hay gente. ¿Eh? Se habrán ido al tejado, seguro. Ya verás. Ese tío no estaba. O sea, no sé de dónde ha salido, pero no estaba ahí. No me lo reviváis delante que está feo. Madre mía, no se muere la gente, tío. De todas las que les he tirado. Creo que he matado. He matado a dos, pero macho, aún así. Dios, respawn otra vez ahí de los buenos. En toda su puta cara. A ver si es que me hayan revivido. Uf, espera, espera, espera. Mati, granadas. ¿Dónde se ha ido? Mira, que me lo está imaginando. Mira, no puedo tirar granadas aquí. Se quedan en el suelo. La hostia. No sé, aquí no hay nadie. Estoy todo el rato por el mismo pasillo y no me dejan avanzar. Siempre me sale alguien. Tienen B también. Estamos un poco jodidos. Voy a hacer ya lo que dije que iba a hacer y tirar de... Oh no, oh no, oh no. Me han visto. Estaban por detrás. O tal vez no. ¿Cómo coño me han matado? Estaba detrás. ¿Estaba en mi puto culo? No me lo puedo creer. Qué sitio más guarra hay escondido. Me da igual que me saque... Que estoy fuera del mapa, pero ese tipo lo tengo que cargar. ¡Madre mía! ¿Pero cuántas balas aguantas? Campeón. Uy va. Yo he tenido un accidente, pero bueno, al menos no me ha matado él. Ahora tenemos C. Joder, macho. Qué mal lo estamos haciendo en estas partidas. Madre mía el tanque. Madre mía el tanque. Qué cojones... Al final se ha tirado. Qué huevos. Muy buena el tanque, claro que sí. Vamos, coño. Vamos a capturar algo de una vez. Bueno, estamos durmiendo. ¿Dónde? Ah, vale. Ahora eso tiene más sentido. Tranquilos. Joder. Ha salido de la mierda. Me ha rajado dos metros. Y me responden donde esto quiere. Voy a ir a por B. Sí, podemos... Espero que hayan salvado de... Porque... Eh, eh, eh. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Macho? No sé dónde me disparan. Sigo sin saberlo. ¿Y cómo me ha disparado antes de entrar? No, espera. Está... Está... Está tomado por culo ese hombre. Vale, están por ahí. ¿Van a perder ya? Joder, qué rabio. Joder, mira cuánto camper. No le está dando las putas balas ese del fondo, macho. Nada. Con el culo, señora. Aún así, no te creas que mi equipo han matado mucho más. O sea... En otro equipo algo más sí, pero... No sé. Pues nada. Voy a cortar aquí. Y el próximo día... Bueno, mañana. Battlefield 3 en PC. ¿Vale? Nos veremos mañana. Hasta luego.